El día martes por la noche se presentó en las barras de Yerit, en la carpa teatral que se encuentra ubicada en el campo de béisbol, la famosa reina de jaripeo Oyuqui, dando su presentación como siempre, representando a la diva de la banda Jenny Rivera, donde fue un éxito rotundo, dando unas palabras para este medio, Oyuqui. Con la diva de la banda, no, eso es Yuki. ¿Qué onda compadre? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy buenas noches, ¿verdad? Porque es noche bareño o tardes. Son noches, compadre. Son noches, ¿verdad? Gracias a todo mi público de las barras y parte de que me viene alrededor de Zacualpa, Estapa, Otates, La Peñita, Compostela y a otros que no me acuerdo, les mando un gran saludo a todos y espero que me digan el espectáculo, que me sigan viendo a través del teatro, como es de los jaripeos. Y pues les agradezco, ¿verdad? Que estén efectualmente en este gran espectáculo. Te hemos visto triunfar el día de hoy por acá en uno de los escenarios de teatrales que te invitaron y yo, la platícame, ¿por qué no te anunciaron? Mira, esto fue improviso, fue improviso, no fue el anuncio muy cortado como debe de ser. Fue improviso, yo vine a cumplir a mi público que me dé a través de todo el Estado de México. Ok, esta es la voz para las chicas, la voz original de Oyuki y tenemos la voz de hombre. Ay, Rivaliño, a vos me la vas a cambiar, pero ahí te va, ¿eh? ¿Puedo decir como el jaripeo? Sí. Hola, ¿cómo están cabrones? Muy buenas noches. Le saluda Oyuki, la reina del jaripeo. Saluda, pues, Oyuki, que estés muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Saluda a la gente de las redes sociales que te va a mirar. Gracias, Rivaliño, y a toda la gente, sus bendiciones, gracias por las bendiciones que me dan. Y pues seguir adelante, ¿verdad? Como el espectáculo, tanto como el jaripeo como el teatral. Así es que, pues, aquí me hicieron los teatros, ¿verdad? Me hicieron los teatros y pues ahora me ven como una gran vida que es ese show. Antes de irme, antes de irme, quiero decirte, Oyuki, ya no es Oyuki del pueblo, ya no es Oyuki de Zacualpa, es Oyuki la internacional, Oyuki, porque gracias al apoyo de, pues, de tanto televisiones como nosotros, tanto como las redes sociales, como Televisa, que te ha dado la oportunidad en videos musicales, en diferentes bandas, te he hecho Oyuki una internacional. Así es, así es, Rivaliño, gracias, gracias a todas las televisoras de donde me estoy presentando, donde mandan fotos, videos de mi show, ¿verdad? Salí en ridículos en Estados Unidos, ahora aquí en Canal Televisa, en el Canal 5 de Televisa, ¿verdad? Y pues, gracias, gracias a toda la gente que me apoya, que me ha dado este gran cariño. Ok, muchísimas gracias, reportándonos por allá desde Telecable Costa, de Nayarit, Canal 21, su amigo Rivaliño, Canal 11. Regresamos, Telecable Costa de Nayarit. Así fue todo un éxito rotundo de Oyuki en el pueblo de las Varas, reportando para Notivareño, Jorge Arroyano.